La pandemia del coronavirus ha llevado la economía mundial a una recesión que requería fondos masivos para ayudar a las naciones en desarrollo, dijo hoy la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Con la súbita pausa de la economía mundial, Georgieva dijo que la estimación del FMI para las necesidades financieras generales de los mercados emergentes es de 2.5 billones de dólares. Precisó que ese podría ser el rango inferior, pues ya más de 80 países han solicitado apoyo de emergencia al organismo internacional en los que sabemos que sus propias reservas y recursos internos no serán suficientes. Agregó que buscan atenderlos más rápido que nunca. La directora aplaudió el paquete económico de 2.2 billones de dólares aprobado por el Senado de Estados Unidos y dijo que es absolutamente necesario amortiguar la economía más grande del mundo contra una caída abrupta de las actividades económicas. El FMI tiene actualmente un fondo de emergencia de 50 mil millones de dólares, por lo que ha pedido a los miembros del grupo de los 20 G20 elevar sus aportes con el fin de duplicar la capacidad de este financiamiento.